Siempre el hombre ha tenido problemas existenciales La crisis de un MC frente a su cuaderno Cuya página blanca abierta espera de su atuendo Pero ningún traje es suficientemente bueno Ella quiere más, más, quien no se siente del todo pleno Cada mañana cuando analiza su rostro Él siente que alimenta por dentro un monstruo Qué difícil encarar y encararse Ser de una forma y de otra forma mostrarse Para una persona simplemente ya compleja Que cada vez que su vecina siente que se despelleja Lo sabe en la noche cuando el aire se espesa Es algo que le pesa pero él no lo refleja La crisis de un MC frente a sí mismo Que miraba el mundo con demasiado idealismo Ya que sus estatuas se rompen con el tiempo Ni los arbotantes pueden evitar que vayan ya cayendo Va recogiendo cada pedazo Con el anhelo de revivir de un simple flechazo Cada instante aparece frente a él Como era vivir con la música flor de pieles La crisis de un MC que se siente solo Que por alguna razón necesita estar bajo su tonto Aislarse del mundo, convivir en silencio Con la contradicción eterna de siempre Cantar para el resto Crisis de hombres, crisis de MCs Crisis de seres que quieren ser felices Crisis de humanos con cicatrices Y que rimando descubrieron sus directrices Crisis de hombres, crisis de MCs Crisis de seres que quieren ser felices Crisis de humanos con cicatrices Y que rimando tienen directrices La crisis de un MC frente a la palabra Que arma, desarma y plasma Que por momentos lo traba Que a veces no puede Porque en él no cree Y que a veces quiere decir tanto Pero no se atreve así Que se queda solo mirando el techo Con la angustia pegada En las costillas y en el pecho Se siente distante como un punto aparte Como una coma perdida De un verso tan vibrante Y en un instante no se siente Poeta ni cantante Solo rima para el público Y escucha su voz en el parlante Hay algo disonante Hay algo que no logra explicar ni definir Pero para él es una constante La crisis de un MC demasiado sensible Cuyo desierto infinito es tan invisible La audiencia lo escucha porque lo creen indestructible Pero él solo rima porque así él se siente libre Crisis de hombres, crisis de MCs Crisis de seres que quieren ser felices Crisis de humanos con cicatrices Y que rimando descubrieron sus directrices Crisis de hombres, crisis de MCs Crisis de seres que quieren ser felices Crisis de humanos con cicatrices Y que rimando tienen directrices Y la existencia plantea una serie de cuestionamientos Es que el hombre está evadiendo esas preguntas importantes En sentido general se están quedando en cosas superficiales No están entrando en el problema real del hombre Como paro Señor Jesús, de aquí ¿A dónde va? ¿A dónde va? Gracias por ver el video